Demasiado bello Para despertar Éramos tan felices Que en ningún momento Pude pensar en el final Mas lo debí imaginar Era muy bello Para ser real No se puede ser tan feliz Siempre algo Tiene que pasar Siempre que pasa El amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Siempre que pasa El amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Cuando se desfelices Cuando más se teme Da un poco de miedo La felicidad Piensas en la vida Piensas en la muerte Y al final te olvidas De lo demás Siempre que pasa El amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Siempre que pasa Siempre que pasa El amor Hay una herida, algún dolor Hay una lágrima Hay una espina en el corazón Mambo Mambo Te amo, mi vida Ay, mi chiquita Báilalo ¡Gracias! 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 Hay una espina en el corazón, siempre que pasa el amor Hay una herida, algún dolor, hay una lágrima Hay una espina en el corazón Hay una espina en el corazón Hay una espina en el corazón